Hay mucha gente Que no conoce al Creador Hay mucha gente Que necesita del Señor ¿Dónde está? Aquellos hombres con valor Que dan sus vidas Para el servicio del Señor Estoy aquí Rendiéndome ante ti Estoy aquí Envíame a mí Quiero servirte a ti Rendiéndome Soy muy joven Pero rindo mi vida a ti Quiero servirte Por favor Por favor Crúzame a mí Crúzame a mí Estoy aquí Estoy aquí Envíame a mí Envíame a mí Quiero servirte a ti Por favor Por favor Úsame a mí Crúzame 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 a mí